La directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Apaxingán. Bueno, nos comenta acerca del evento que se lleva este día, que es la primera entrega del recurso por parte del programa de seguro para madres, jefas de familia. Sí, mira, buenos días. Esta es la primera entrega que se hace del año. Gracias a Dios, ya empezamos, finalizamos el año pasado también haciendo una entrega y hoy ya iniciamos haciendo la primera entrega de este año. El cual espero que, pues, ahora sí que sea de beneficio. Yo sé que es de beneficio para todos los niños y jóvenes. Y espero que ellos les sigan llegando, que este apoyo que ellos reciben no se acabe. Porque realmente es para su beneficio y es para su progreso de ellos. ¿Este día cuántos fueron los beneficiados? Hoy, este día, entregamos a como 11 beneficiados. De hecho, tenemos otros pendientes que por sus trabajos, por sus ocupaciones, nos van a llegar en la otra parte, que es lo que estamos esperando. ¿Cuál es el padrón que se tiene? Tenemos ahorita un padrón, son más de 23, no, perdón, son como 30, 30 los beneficiados. Y ahorita nada más le llegó a una parte y estamos esperando la otra, se va a hacer la otra entrega, porque como te dije, por sus ocupaciones, no hay después. Entonces, de hecho, tenemos pendiente, esperamos que nos lleguen a estas mujeres que son de nuevo ingreso. De hecho, hoy recibimos una de nuevo ingreso que, pues, nos llevó un poquito grande la cantidad. Espero yo que sea de su gran apoyo para esa persona. Nos llevó de 32 mil. Ese es uno de los primeros beneficiados de este año, nuevos beneficiados de este año. En esta primera entrega, ¿cuánto equivaldría la cantidad total de estos apoyos? Pues, mira, ciertamente no te puedo decir, pero sí es una entrega más de 100 mil pesos. Sí es arriba de 100 mil pesos esta entrega que se está haciendo. Gracias.